Alfredo Ramírez Bedoya cuenta con 15 días para responder la solicitud de institución de la Secretaría de Educación por su ideología provida. Ante las declaraciones públicas de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán de apoyo a las ideologías y políticas en favor de la vida desde la concepción, los colectivos feministas que integran el ILEMICH emitieron una solicitud al gobernador del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, para solicitar la destitución del cargo de Yarabía Vila González. En días pasados circuló un pronunciamiento emitido por colectivas feministas y firmado por más de 100 personas y organizaciones de la sociedad civil, presentando estas exigencias al gobernador de Michoacán. También se ha difundido una petición en change.org con el mismo objetivo y que cuenta ya casi con 300 firmas. Asimismo, ILEMICH presentó el pasado lunes 11 de octubre una solicitud por escrito al titular del Ejecutivo Estatal donde demandamos los mismos puntos. Sin embargo, no ha habido una respuesta respecto a este tema por parte de Ramírez Bedoya. A lo que decimos, no se nos olvida y los estamos observando. El mandatario estatal tiene un lapso de 15 días para responder esta solicitud que fue emitida, ya que se acusa que los discursos antiderechos promueven un tipo de educación oscurantista, discriminatoria que reproduce la homofobia, niega la prevención de la violencia de género, los embarazos adolescentes y el abuso sexual. Justo por eso estamos aquí, porque estamos preocupadas. Sabemos que son pocos días, son solamente 12, pero ya se están manifestando todos estos puntos de alerta, como bien dices. Y no solamente eso, otra cosa que es tremenda son estas alianzas que se hacen con personas de otros partidos a los que supuestamente Morena tiene prohibido por declaración de principios aliarse. Siempre la guerra ha sido contra dos partidos en particular y a pesar de eso tenemos a Yarabía Ávila, PRIista o ex PRIista, pero con este perfil además retrógrada y conservador en la Secretaría de Educación. Entonces sí hay una preocupación latente y patente. Por eso estamos aquí y por eso instamos a este diálogo. En la época de campañas, como de Mich, solicitamos reuniones con muchos candidatos y candidatas de todos los partidos. Alfredo Ramírez Bedoya no nos recibió, no nos ha recibido, no nos ha buscado tampoco él. Entonces, bueno, valga la pena esto como una botella al mar. Esperamos que le llegue el mensaje, esperamos que efectivamente reciba este documento que presentamos el día lunes para establecer este diálogo, porque la preocupación tiene fundamento. Finalmente, hicieron hincapié en que el nombramiento como titular de la Secretaría de Educación en el Estado deberá realizarse a una persona con amplio conocimiento de la materia educativa, los derechos humanos y la perspectiva de género. Con imágenes de Josué Vidales, informo para Noti13, Laura Ábalos.